Hola a todos, mi nombre es Fran García y hoy en el video de esta semana les voy a presentar como poner notas en manos alzadas en el foro. Ustedes han visto que en estos últimos días yo he puesto unas cuantas notas a manos alzadas y hoy les voy a presentar como se hace fácilmente. Digamos que yo quiero contestarle una nota a None98 el cual ha estado improvisando o fabricando su propio stylus o lápiz para ser usado con el dedo y de esta forma poder hacer trabajar el dial kiss de una forma más eficiente porque muchas veces no trabaja con la yema de los dedos. El ha puesto un par de fotos en el foro y yo le voy a contestar que le ha quedado muy bien. Para eso uso el Snipping Tool, una herramienta que ya yo he presentado y la pueden encontrar en un video en todo UMPC, pues abro el Snipping Tool, señalo la foto que ha puesto el y le pongo que ha quedado muy bien. Luego de haber escrito mi nota lo único que tengo que hacer es guardar la nota. A la hora de guardar voy a escoger el formato GIF GIF porque este formato salva o guarda los archivos de la forma más pequeña. Recuerden que en el foro tenemos un límite de 70 kilobytes para subir fotos y cuando guardamos en formato GIF las fotos quedan más pequeñas, por eso es que yo cojo ese formato. Guardo y ya después de guardado lo único que tengo que hacer es moverme hacia abajo, buscar la parte donde se escribe el mensaje de respuesta, aprieto el botoncito que tiene el árbol con la flecha, esto es muy importante, tiene que ser ese botoncito largo con la flecha y cuando voy a buscar el archivo paso esta vista de la carpeta a detallada y ordeno la lista para que el último archivo guardado quede como el primer archivo. De esa forma yo no tengo que estar perdiendo tiempo tratando de recordar el nombre del archivo que acabé de salvar con el SnippingTool o guardar con el SnippingTool, doy ok y aprieto el botón de responder el mensaje, si me muevo hacia abajo aquí tiene mi nota en tinta, como ven es muy fácil. El otro método para responder en el foro usando mano alzada es usando el jornal, esa herramienta que viene incluido en la tablet PC para escribir notas en tinta y es con él con lo que mayormente hacemos las otras notas que ustedes ven, por ejemplo en este caso siguiendo con el tema que ha abierto NONE 98 con su nuevo tipo de stylus, él me responde ahora en este momento que bueno parece que él piense que realmente yo no creo que le ha quedado bien, yo lo voy a contestar con el jornal, para esto ya yo tengo el jornal abierto aquí y yo le pongo por ejemplo sinceramente que ha quedado muy bien una vez que haya terminó mi nota vuelvo a abrir otra vez a nuestro viejo conocido el SnippingTool pero en este caso la diferencia es que en vez de tener la herramienta predeterminada que es el lazo ese a mano alzada que se hace alrededor de lo que nosotros creemos recortar yo voy a escoger la forma del rectángulo y voy a marcar solamente mi nota, vuelvo otra vez a guardar ese fragmento o ese rectángulo como un GIF y ya después todo se repite y de la misma forma voy a al hilo aprieto la parte de respuesta, aprieto el botoncito con el árbol y la flechita hacia arriba y busco el archivo que acabé de guardar ya está, aprieto el botón de responder y aquí tienen mi respuesta ya publicada en el foro como ustedes pueden ver es sencillo, es muy rápido, muy fácil, yo hasta cierto punto lo encuentro más rápido que ponerme a tratar de escribir con el reconocedor de escritura de las tablet pc que en el caso de tablet pc 2005 o edición 2005 no trabaja muy bien, en este caso me estoy ahorrando el tiempo de tratar de arreglar algún error todo ese tipo de revisiones etcétera simplemente escribo un minuto en tinta la guardo como un GIF y la subo al foro espero que este vídeo les ayude para que ustedes también se animen y empiecen a publicar sus notas a mano alzada en el foro pero por favor practiquen la caligrafía traten de escribir en letra de molde o lo más claro posible espero que esto no los desanime así que los espero en el foro con sus notas en tinta gracias 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 gracias